¿Cómo estás tú? Muy bien. Qué buena que estés tan bien. ¿De dónde vienes? De Santiago Centro. De Santiago Centro. ¿Cómo te llamas? Dorian. Dorian. Como Dorian Gray. Sí. Dorian, ¿quién eres hoy? Yo soy Cristian Castro. ¡Bien! Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Dorian Yo tengo que ser sincera Yo no... Al principio te vi y dije No, no le creo nada a este señor Estoy realmente sorprendida Cantas espectacular Cantas muy bien Me emocionaste Cantas además con el corazón O sea, sí pasa Cuando viene el grito Yo dije Dios mío Aquí Las amigmas La lana quedan a la altura De la cupila Porque a mí me pasó eso Me llegué a traficar Lo felicito Creo que usted entendió Perfectamente bien Las reglas de este juego Entendió perfectamente bien Lo que significa Yo soy Lo que la producción quiere Lo hace bien Canta bien Lo hace con el corazón Por lo tanto Usted sí merece pasar A la siguiente Dios mío Qué voz Igualito A Cristian Castro Especialmente con esa canción Que cuando él da esa nota Increíble Fenomenal Bienvenido a la siguiente etapa Yo soy Muchísimas gracias Gracias